Vamos a ver a nuestro buen amigo y colaborador, José Ramón Riera, que tiene algunas cifras que son realmente preocupantes sobre el agujero de la seguridad social. Muy buenas, Daniel. Como siempre, para Economics hoy traigo un tema que creo que puede ser tremendamente interesante y que además está muy en boga. Es el tema de la seguridad social. Todos estamos oyendo en estos momentos, es decir, hay muchas noticias, muchos datos de la situación actual en la que se encuentra el tema de las pensiones. Yo no quiero hablar exactamente hoy de las pensiones. Lo que quiero es contar cómo ha gestionado el ministro Escrivá y el gobierno el tema de la seguridad social. Cuando ellos llegaron al gobierno, en el año 2018, existía una deuda de la seguridad social que exactamente era de 35.000 millones de euros. En seis meses ellos incrementaron la deuda a 42.000 millones. Siguieron en el 2019, la deuda llegó a 55.000 millones y así no ha parado de subir hasta el 2022 en el que la deuda se ha quedado en 106.000 millones de euros. Es decir, han pasado de 35.000 a 106.000 millones de euros, lo cual significa que hemos incrementado con su gestión 72.000 millones de euros la deuda de la seguridad social. Pero eso no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque ni siquiera con esa deuda han sido capaces de pagar el 100% de las pensiones. Cada año el gobierno ha tenido que presupuestar y meter dentro de los presupuestos generales del Estado lo que se llaman transferencias corrientes o traspasos entre cuentas, desde el Ministerio de Seguridad Social al Organismo de la Seguridad Social. Para que te hagas una idea, en los seis últimos meses del año 2018 ya traspasaron 6.500 millones y así han seguido. En el 2019 traspasaron 15.500, en el 2020 38.000 y el último traspaso que ha sido en el 2022 ha sido de 37.500 millones. En total, el gobierno ha necesitado presupuestar 138.000 millones en los gastos del Estado para traspasarlos a través de las transferencias corrientes a la Seguridad Social. Desde luego, esta es una situación que, sumada a la deuda más las transferencias, nos ha llevado a que el órgano de la Seguridad Social tenga un déficit real de 210.000 millones de euros en la gestión de Escrivá. Solo del ministro Escrivá desde que él está. ¿A dónde los puede llevar esto? Sin duda, tenemos un gravísimo problema. Vamos directos a la quiebra de la Seguridad Social y además el gobierno va a ser el responsable de que esto suceda. No quieren mirar ni quieren pensar en cómo arreglar los problemas que tenemos. Los problemas son serios, los problemas son muy importantes, pero lo más importante es la situación en la cual se encuentra en estos momentos la Seguridad Social. Esto ya es una cuestión de si el gobierno lo permite o no. El gobierno va a llevar a la quiebra al sistema de pensiones. Muchas gracias.